Hola, muy buenos días. Mantenimiento del teléfono fijo. ¿Qué tal está, señora? Bien. Vamos a ver, ¿qué tal le va el teléfono? Es que yo soy una trabajadora. Vale, no se preocupe. ¿Nota usted algún tipo de fallo en el teléfono o no? Yo te digo, es que yo estoy aquí dos horas al día y no... Vale, que está usted, digamos, haciendo un servicio, correcto. Bueno, pues simplemente es que estamos comprobando un poquito las líneas porque ya sabe usted que ahora los teléfonos son todos satélites. Es decir, que ahora ya va todo diferente. No es como antiguamente que iban por cableado, ¿sabe? Eh, yo es que ya le digo, yo no soy la dueña de la casa. Vale, no se preocupe. Yo estoy aquí trabajando y no... No se preocupe. Le voy a pasar un momentito al departamento técnico que vamos a hacer una pequeña prueba y ya colgamos, ¿de acuerdo? Vale. Le paso un momentito. Agradecemos su espera en la línea. Hola, muy buenos días, técnica. Buenos días. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa al teléfono? No, no, si es que yo ya te lo he dicho a tu compañero, que es que yo no soy la dueña de la casa, yo estoy aquí trabajando. Ah, es verdad, sí, me ha dicho que usted no tiene que ver nada con la casa, sino que usted va un par de horas... Vale, 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 vale. Yo estoy un par de horas, ni todos los días, y yo no sé nada... Vale, no se preocupe. La entiendo perfectamente. Lo que le estaba comentando a mi compañero es que los teléfonos ahora van todos por satélite. Sí. Entonces las líneas vienen desde arriba, desde lo que es la parte de Marte, Júpiter y todos estos lugares de satélite, ¿sabe? Vale, entonces le voy a pasar un momentito, hacemos una pequeña práctica y ya la dejamos, ¿de acuerdo? Vale. Un segundito, le paso con técnica. Agradecemos su espera en la línea. Técnica de Marte, buenos días. Buenos días. Sí, estamos hablando desde Marte, estamos comprobando la línea telefónica. ¿Me recibe bien, por favor? No, no, no lo escucho bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿me recibe? No le oigo claro. Vamos a ver, es que está usted hablando desde el departamento técnico de Marte. Mira, perdone, pero es que no tengo tiempo ahora mismo. Sí, pero que si me recibe, porque si no vamos a tener que cortar el teléfono. Claro, pues sí, no, le escucho, pero no le oigo claro. Vale, pues es lo que intentamos arreglar y ajustar desde aquí. Márqueme, uno, dos, ¿me recibe? Señora. Ya me ha cortado. Control del teléfono fijo, muy buenos días. Control del teléfono fijo, hello. Hello. English. Yes, Scottish. Vale, estamos controlando el teléfono fijo. No entiendo nada que estás diciendo. Vale, escuche un momento. Paso con el departamento de inglés. Un momentito. Agradecemos su espera en la línea. Hi. Hello. No entiendo por qué estás llamando. Ok. ¿Y el desespero fijo, con el desespero fijo, con el desespero fijo? No me doy nada. ¿Y el desespero fijo, con el desespero fijo y la desespero fijo? ¿También mañana? De mantenimiento, vamos, que es de mantenimiento. Bueno, lo importante aquí es, le paso un momentito con el departamento que él sí habla inglés. Un momentito. Agradecemos su espera en la línea. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Estoy en el flight, estoy en la noche de la noche. Hola. Hola, ¿cómo estás? We are fine, who is that? Fine, thank you. My name is Robot, what do you name? Que no hablo inglés. Adiós. Fabrício, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, del Obispado de Cartagena. Ay, hola, dime. Hola, muy buenos días. Es que tenemos una documentación donde se va a realizar un casamiento el día 6 de octubre, ¿verdad? Sí. Bueno, Hermelinda, ¿estás contenta? Ay, sí, contentísima. Me queda nada. Bueno, es importante. Deseando que llegue el día. Me imagino. Bueno, nosotros como sacerdotes estamos también muy ilusionados de que podáis compartir este momento en estas ceremonias tan importantes como es llegar al casamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con José? Bueno, en enero hacemos 10 añitos ya. Ah, bueno, que llevan ustedes ya bastante tiempo de conocimiento. Qué importante, qué bonito es el momento, ¿verdad? También de llegar a este encuentro tan especial, ¿no? Que vais a tener, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Los cursos prematrimoniales, ¿qué tal? ¿Les ha parecido bien? ¿Qué tipo de opinión puede darnos al respecto? Sí, el curso estuvo bien. Pues como fue en grupo, la gente se ha animado un poquito más. Si no, pues a lo mejor se quedan como un poquito más introvertidos. Parados, sí, le entiendo perfectamente. Porque hay un poco de timidad cuando se hablan, digamos, de cientos encuentros que son normales en la pareja, ¿no? Exacto, sí. ¿Ustedes van a tener planificación familiar? ¿Han pensado en ello? Sí, claro. Sí. Pero bueno, más adelante, de momento vamos a disfrutar un poquito. A disfrutar un poco del inicio de, por supuesto, de todo esto. ¿Tú tienes algún pecado que quisieras comentarme? Bueno, es que yo creo que pecado comeremos todos los días. Todos los días. Por desgracia. ¿Rezas? ¿Estás rezando? Yo todas las noches. Estás rezando. Es importante. Eso es el... ¿Y qué le pides a Dios? ¿Qué le pides? Porque se te ve una mujer muy especial. Pues lo primero que le pido, bueno, le doy las gracias todos los días. Por supuesto que sí. Por tener todo lo que tengo y mi familia con salud, que es lo más importante. Y ya está. Así que qué más le puedo pedir. Y ya le pido perdón por lo que cometa del día a día. ¿Vivís juntos ya o no? Sí, vivimos un par de añitos juntos. ¿Y qué tal esa convivencia? Muy bien. Esupenda. Sí. Y la verdad es que como son tantos años ya nos conocemos. A nosotros no nos hace mucha gracia esto, ¿eh? Lo sé. No nos gusta que exista este libertinaje donde os sintáis, digamos, desnudos, donde os veáis, donde sintáis, digamos, esa intimidad, digamos, tan fresca, ¿no? De furor, ¿no? Y es normal porque la vida es así, pero bueno, siempre que se tenga con prudencia es importante que lo lleváis a cabo, ¿eh? Sí. ¿Qué oraciones estás haciendo para pedir disculpas a Dios? ¿Qué oraciones? Pues el Padre Nuestro y el Credo. Bueno, vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiar este pecado, ¿de acuerdo? Ahora mismo es que me pillas en el trabajo y tengo gente. Padre Nuestro, ¿estás sorcieros? Cuando quieras, ¿eh? Sí, lo estoy diciendo para mí, perdone. Es que ya te digo que tengo gente, tengo un negocio y tengo gente en la tienda. No te preocupes porque lo vamos a hacer muy rápido. Es que si no, Dios no le llega. Es decir, eso de hacer el rezo interior se pierde casi todo el placer. Dios quiere escucharlo. Sí, coge ese modelo, coge ese modelito. Si me llaman cinco minutos, le prometo que termino esto. Vamos a hacer un Ave María rápido. Usted sabe María y el Ave de Gracia. Caballero, de verdad, es que no es por hacerle ni mucho menos el feo. Es que tengo que atender a la gente. ¿Y qué es lo que vendes? No suelo coger el teléfono en el negocio. ¿Y qué es lo que vendes en el negocio? ¿Ropa? ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué se lleva este invierno de ropa? Le voy a pasar un momentito con la secretaría porque creo que hay un papel que falta por firmar, pero le paso un momentito. Un momentito. Muy bien. ¡Amiga! ¡Hijo de... ¿Cuándo te hizo? ¿Pero quién es ese hombre? ¿Pero qué ha fijado la broma de Sidro Botago? ¡Pato, tío! Me estaba dando algo, digo. ¿Cómo es posible? Digo, no le salto al hombre ya con respeto porque me está dando algo. Nada. Que te invite un arrocito, pero bien rico, de tu tierra, de allí de Murcia. Sí, sí, que me invite bien, sí. Un besote, Murán. De felicidades a los dos. Venga, chau, 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 chau. Espera, sí. Buongía. ¿Perdón? Buongía, ¿cómo estás? Soy Paulo de Brasil. ¿Qué tal, cariño? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o qué? Yo sí. Ay, nada, que no sabía nada de ti, posiblemente que vaya para España, posiblemente, nada para ver si nos podemos ver y todas esas cosas. Yo, pero creo que te estás equivocando de sitio. No, cariño mío. No, cariño mío. Te conozco a ver la voz, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Quién soy yo? Ay, qué lindo que eres. ¿Cómo que no? ¿Y quién soy yo, digo? Que eres Alberto. ¿Qué tal estás, cariño? Yo no me llamo Alberto. Escucha un momento. Escucha. Nos conocimos en Salvador de Bahía, en Hotel Otto, que soy el bailarín. ¿Te acuerdas que ibas con un amigo? Pues no. Es que no he estado en Salvador de Bahía. ¿Sabes que estoy enamorado? Ya, ya. Me siento desilusionarte, pero vamos, no. Escucha. No sé, no sé, Alberto no está en Salvador de Bahía, no conozco, no conozco la zona ni el sitio y no te conozco a ti, vamos. Escucha. De ninguna manera. Escucha, cariño, escucha un momento. Yo sé que estás casado y no quieres que tu mujer se entere que te gustan los hombres, pero no pasa nada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí sé quién dice, pero no ha venido. O sea que, lo siento, macho. Qué cariñoso. Lo vamos a ver. Una cosa. He preparado también la documentación como tuvimos hablando para ver si es posible que en España nos podamos casar. Ya, también. Entonces, nada. Bien, 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 bien. Pues nada, espero que no te haya costado mucho dinero. Escucha. Sí, sí, sí. Te llevo escuchando un rato, sí, sí. Que diga una cosa, mi amor, que desde la distancia, desde aquí, desde Brasil, que hay diferencia de horario y todo, pero que me encantaría verte pronto. ¿Sabes que estoy...? Bien, 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 bien. Nada, nada. ¿Cómo? Tú sigues por el mismo camino, que lo vas a llevar clarísimo. Me acuerdo cuando me decías que te gustaba mucho mi mandioca, pero claro que sí, mi amor. Todo, todo, todo. Vamos. A ver, qué recuerdos. Y te voy a decir otra cosa. Aparte de que eres un hombre español simpático, no te puedes imaginar ahora mismo que me acabo de duchar, que me acabo de dar aceite por todo cuerpo. Sí, 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 sí. Y cómo estoy ahora mismo si te pillara. Inmenso, vamos. Me lo puedo imaginar. Vamos, espectacular. Vamos, puede ser impresionante. Ya, te hago una idea. ¿Tienes ganas de verme? Pues no, en principio no. Pero vamos, ¿qué quieres que te diga? Eres cariñoso, güey. Yo lamento que no hayas dado con la persona idónea a la que estabas buscando, pero vamos, esto es cuestión de seguir proponiéndoselo. Tú sigue llamando y ya está. Tú marcas ahora otro número y tienes que quedar con Alberto, seguro. Vamos, más corto, más tarde. ¿Sabes lo que me gusta de ti, eh? Pues no, no tengo ni idea. Sobre todo, primeramente, la cámara. Mi simpatía, mi alegría, eso sí. Y eres un buen amante. Y eres un buen amante. Vale, vale, nada. Joder, pues, como tú lo hayas tenido de la misma manera y con lo mismo lo llevas, claro. Qué cariñoso eres. Una cosa que te quiero decir. Bueno, que escucha, yo es que voy a seguir trabajando, entonces... Escucha, momento. Y nada. Solamente una cosa, ¿quieres que te lleve algo? No, no, nada, nada. Nada, nada. No, pues, seguro que me costaría dinero, así que... No, mi amor. No, mi amor. Simplemente quiero decir una cosa que me acuerdo mucho de ti, que quiero saber que, no sé, si es posible que puedas comentarlo en tu casa que te gusta y ya está. No te preocupes. Sí, además, a la hora de la comida, esto luego ya lo comento yo con todos y, vamos, nos hacemos una risa, sí, sí, no te preocupes. Te digo una cosa. Muy bien. Eres de los hombres que mejor me han besado la boca. Vale, vale, vale. Pues nada, oye, me alegro. ¿Cómo habrá sido el resto? Si yo soy el mejor, el resto, vamos, te he quebrado la hostia. El resto no valen para nada. Escucha, que... Una cosa. Que nada, que ya veo que anda bien de tiempo y yo ando un poquito escaso. Una cosa. ¿Me puedes mandar un beso? No, 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 no. De ninguna manera, que seguro te quedas con él. Joder. Escucha. Qué bueno, ala. Mándame un beso. Ay, qué pena. Dígame. Hola, mi buenos días. Control del teléfono fijo. ¿Qué tal está, señora? Ajá. ¿Le funciona bien? Sí. Vale, es que estamos haciendo pruebas porque parece ser que ha habido algunas averías que no estaban muy bien los teléfonos fijos y estamos controlando un poquito. Aquí sí funciona. Le funciona a usted bien y todo, ¿no? No hay ningún problema, no tiene usted ningún eco ni nada, ¿no? No, 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 nada, nada. Perfecto. ¿Tienen ustedes el teléfono inalámbrico o lo tienen ustedes puesto en su... No, es fijo, fijo. ¿Lo tienen ustedes fijo? Lo que es en el salón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿No hay ninguna interferencia con la televisión ni nada? No, 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 nada, nada. Perfecto. ¿De qué color es el teléfono que tiene usted? Como un beige clarito. Es beige clarito, ¿no? Vale, perfecto. ¿Llaman ustedes al extranjero o no, no? No, 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 no. Perfecto. ¿Llamadas ilimitadas? No solo es para recibir. ¿Consumo tienen ustedes muy poquito, entonces? Muy poco, sí, por eso es que no hablamos. Hacen muy bien, hacen muy bien. Si no hace falta hablar por teléfono tanto. Lo que pasa es que le están subiendo mucho. Sí, le entiendo perfectamente y nota usted a lo mejor que la factura le sube un poquito, ¿no? Claro. Bueno, diga usted 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto, se oye perfecto. Me oye usted a mí, oye usted a mí. Y sin problema. Si yo le doy golpes al teléfono, usted lo oye. Ajá. Y usted dele golpecitos para que veamos si tiene algún problema el altavoz. ¿Perdón? ¿La da usted al altavoz? Por donde está usted, usted está hablando. Dele un... Sí, sí. A ver, dele dos, tres, tres o cuatro golpecitos. Ahora lo oigo menos. Claro, porque estamos equilibrando. No se preocupe porque lo estamos equilibrando. ¿Me oye? Mire, estoy dando golpe yo al mío. ¿Usted me oye? Sí, sí, pero muy lejos. Me oye usted muy lejos. Vamos a acercarnos un poquito más, vamos a acercarnos un poquito más. ¿Me oye mejor? Más o menos. ¿Me oye bien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, ahora. Ahora está perfecto. Es que estamos equilibrándolo aquí desde el ordenador. Está perfecto el teléfono. Y simplemente quisiéramos decirle que muchísimas gracias por ser clientes nuestros. Estamos muy contentos con ustedes. Estamos de aniversario en la empresa, en el departamento nuestro. Son ya casi 165 años con este dispositivo. A ver, se lo oye menos, ¿eh? ¿Me oye usted menos ahora? Sí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estamos equilibrando, ¿eh? Control, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Me oye bien ahora? Sí, sí, ahora, ahora. Ahora está perfecto. Bien. Como le decía, estamos de aniversario en la empresa. Les damos las gracias por ser clientes fiables ustedes, ¿eh? Como operario 735. Le doy las gracias por que sea usted clienta, ¿de acuerdo? Y si no le importa, me obliga a la empresa que tengo que cantarles una canción. ¿Cómo? Que tenemos que cantar una canción. Es que estamos de aniversario. ¿Cómo se llama usted? Julia. Vale, pues un momentito, porque... Un momentito, no cuelgue. Esta canción está dedicada a la señora Julia, una gran cliente que tenemos en nuestra compañía de teléfonos. Y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande y gracias por confiar en nuestro servicio. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Más o menos. Que vuelvo a ti en la toma. Gavilana, palata. Sí. Pobre tonto, tengo charlatán. No, 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 no. Que fui paloma por querer ser Gavilana. ¡Julia! Paloma, hay que ver cómo es el amor. Que vuelvo a ti en la toma. Mi vida no, paloma. Sí, sí, sí. Pobre tonto, tengo charlatán. Que fui paloma y Julián no nos dejes nunca. En esa compañía de teléfonos. Eres tan amable, gracias por ser clienta nuestra. Bueno, Julián, hasta aquí. Muchísimas gracias por... ¿Le ha gustado? Sí. ¿Julia? ¿Le ha gustado, señor? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.